Cayoja, con más información. Adelante, Vico, buenos días. Gracias, Cecilia, amigos oyentes de Procuncia Urbana. En este momento estamos en el hemisiclo de la Asamblea Legislativa Departamental, temas muy importantes para esta jornada. Va a hablar precisamente la asambleísta Tatia Quiroga sobre lo que es precisamente los últimos temas, de lo que se está avanzando en el proceso de transición. Hay que tener en cuenta que ya este lunes empieza precisamente la labor de los nuevos asambleístas aquí en el hemisiclo. La presidenta del comité Tatia Quiroga va a informar de manera puntual sobre los aspectos de protocolo y procedimiento de la sesión del próximo lunes, donde se tomará también posesión a la nueva directiva y al gobernador electo de la oficina de la presidencia también para hablar de esos temas bastante interesantes. Ella va a dar un discurso, va a dar una conferencia de prensa y además si está el presidente Svonko Matkovic. En cualquier momento también se va a dar una conferencia para hablar sobre esto. Vamos a escuchar lo que se va a informar y de lo que se va a hablar en este contacto que va a tener la presidencia del comité y de lo que se va a dar una conferencia del gobierno autónomo departamental de Santa Cruz. Vamos a iniciar el cuarto intermedio que establecimos el 21 de abril, será a las 8 de la mañana en el Centro de Educación Ambiental, donde iniciaremos aprobando el informe de los asambleístas suplentes para luego a las 10 de la mañana tomar juramento a la directiva de la Asamblea Legislativa Cruceña por la gestión 2021-2022. Luego será la posición a todos los asambleístas y después continuaremos con la posición al vicegobernador que por primera vez tiene nuestro departamento y al gobernador de Santa Cruz. Será en el Centro de Educación Ambiental, donde vamos a contar con todas las medidas de bioseguridad, de seguridad, hemos cursado invitaciones a todas las instituciones del departamento. En una primera instancia, esta directiva adoptará la que tome posesión al presidente de la Asamblea por la gestión 2021-2022 y el nuevo presidente será el que tome posesión a todos los asambleístas, al vicegobernador, al gobernador por la gestión 2021-2023. Se han cursado invitaciones a todos los gobernadores, alcalde, a todos los representantes de la institucionalidad cruceña, pero el 3 de mayo es una fecha única donde todas las autoridades electas en el país, tanto en las gobernaciones como en los municipios, están curando. La labor del vicegobernador, esta figura que se estrena prácticamente con esta posición, ¿cómo se cree que va a ser la función, cómo va a coordinar con su gobernador? Bueno, está claramente establecido en el Estatuto Autonómico de Santa Cruz cuál es la función del vicegobernador. El vicegobernador, su función, bueno, es reemplazar al gobernador en ausencia, pero también su función principal es ayudar, coordinar en la gestión del instituto, pero también coordinar con la Asamblea Legislativa Departamentales. Todas las autoridades electas ya estaríamos en función, hablando de gobernadores, alcaldes, asambleístas departamentales y concejales. Muchísimas gracias a Vico Cayoja por ese informe y este reporte en la voz de Katia Quiroga, asambleísta y presidenta de la Comisión ADOC. Gracias, Vico, por ese reporte. Queda claro de que el acto de posesión del nuevo gobernador, como es Luis Fernando Camacho, va a ser el próximo lunes en el CEA, que es parte de las instalaciones de la gobernación.